Soy Iker Vicente, me dedico a la escultura y sus primos cercanos. La exposición se llama Correría sin Prisa, las nuevas aventuras de Laszlo Losla y la banda Sin Fin... ...y estamos aquí en el Museo Universitario del Chopo. Gira alrededor de la idea de caminar como motivo de trabajo. A mí me interesa hacer cosas móviles, cosas que integren el movimiento como elemento fundamental. En el transcurso del tiempo me di cuenta que cuando tienes que enfrentar con algo, con un problema físico real, es muy interesante porque entonces hay como un diálogo directo con las fuerzas de la naturaleza, con la gravedad, con el desgaste, con el peso, con el material, como en sí mismo. No eres un ingeniero que estás tratando de diseñar un coche, sino estás jugando prácticamente con una búsqueda expresiva, una búsqueda de conocimiento, pero es una búsqueda intuitiva, como tratar de buscar un camino paralelo, como no establecido ni en el arte ni en la ciencia, sino jugar ahí en un punto intermedio. Tiene que ver mucho con el juego. Este espacio tiene como una vocación de contener dos estudios abiertos al año. Pues me invitaron a participar y pues con gusto se acepté porque es un espacio súper bonito. Y es muy interesante poder trabajar in situ la pieza, por lo menos completarla. Pero digamos que esta primera etapa es como el taller, hasta donde vamos se abre para que la gente pueda entrar y pueda participar del proceso, pueda acercarse y ver cómo la obra va cambiando. Un pajarito que vaya volando así a la altura de los otros personajes. Va el pajarito aquí arriba y va contrapesado aquí y va como con algo que haga que mueva las alitas. Por decirlo, algo así, pues. Tendría que como que hacer así. Algo así. Y entonces lo que se hace es que las pistas tienen, cada una tiene como una manivela. Y esa manivela debe estar conectada a la pista. Mediante unas bandas que suben al techo y luego pasan, vuelven a bajar. Entonces es como un puro mecánica muy simple. Muy, muy simple. Entonces ya una vez que esté así, este público va a poder jugar y va, es como una suerte de control remoto para mover una serie de figuras que caminan en un circuito. Y estas figuras a la hora de moverse, pues forzosamente como que puede que establezcan relaciones entre sí. Y esas relaciones se darán también entre las personas que giran las manivelas. Es un poco la apuesta, a ver qué modo resulta. Como si fuese un tablero de juego, donde tú puedes jugar a animar un objeto inerte y otra persona también lo está haciendo y estos objetos medio que se cruzan. Y entonces, y en una velocidad muy lenta, lo cual le da cierto dramatismo a la escena. La tercera etapa sería, una vez que la exposición está abierta, el público ya funciona, hicimos la invitación a una serie de amigos a que le entraran a intervenirla. Es como un diálogo con artistas a los cuales respeto y admiro su trabajo y con los cuales me gustaría comunicarme a través de la pieza. Entonces, es como un tablero de juego donde alguien puede llegar y poner nuevas reglas a jugar con el público o ellos mismos. Gracias. 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 Gracias.